¿Cuál es el protocolo de acuerdo entre el gobierno regional y el Ministerio de Salud? La construcción, el diseño ya está en marcha, lo que ha faltado han sido los recursos y es por eso que nosotros estamos concurriendo en un poco auxilio de ese presupuesto que es un presupuesto muy abultado y el gobierno regional asume su responsabilidad con la región, le entrega recursos que el Ministerio de Salud sabrá invertir de la mejor manera.